Hard very hard parkour BMX Ok Vamos a darle, venga, vamos, vamos Vamos directo que quiero ganaros así Pim pam Si, si, y nada más Como lo estáis oyendo, que pn está todo ¡Carren a dos ruedas! ¿A dos ruedas? Yo juego a tres ruedas Yo voy con ruedines Entonces es a cuatro ruedas Pero no coche Vámonos Vale, vamos para allá ¡Vamos! Comienza el parkour ¡Fuego! ¡Eh! Es que no necesitas hallar Bueno, espérate Te puedo hacer una guarra Hombre, el punto está ahí adelante La guarra no sé ¡Hop! ¡Hop! ¡Mierda! Vale, por intentar y rápido ¡Oh! Lo que acabo de hacer Vale, esto por aquí ¡Hop! Vale, perfecto Vale, vale Vale, gracias Gracias por ese pukeón Me hacía falta Lo sé, te veía ahí necesitado ¿Por dónde es? No sé si es por la furgoneta Bueno, en verdad Por las dos, yo creo, ¿no? ¿Pero por qué no salta esto cuando lo lleve? ¡Oh, Dios! He visto que ha reventado el tronco ¿Vosotros no? Sí Hostia, qué guapo ¿Por qué no salta? ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Ah! ¡Mierda! No me lo creo ¿Por qué salta para atrás? Ya lo tenía, tío Vale, 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 vale A ver, espera No puedo saltar Soy de nada He intentado romper el árbol ahora ¡Vamos! ¡No! ¡Mierda! ¡Quítate en medio! No, yo creo que la furgoneta es mejor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Floar, cabrón! ¡Pero, cabrón! ¡Espera! Venga, de uno en uno, por favor ¡Venga! Vale, gracias ¡Uf! Eh, ya, espérate No, me he caído Espérate que no sé ahora por dónde es esto Ah, vale, es por aquí Vale, ya está Joder, veis Si me dejáis hueco, lo hago Lo mismo digo Vale, a ver Esto por aquí ¡Ah! ¡Mierda! ¡No! Vale, pues no lo hago también Hay que soltar Vale Es por ahí Verás que para el corse de todo Y... ¡Alejó! Hombre, de momento No lo estamos pasando Está bien, se me lo estamos pasando bien De momento no es difícil Vale, tengo fideos de estos de mierda Que no me gustan nada No puedo creer Espérate Vale No es difícil, eh Para nada No, cuando quieras... Bueno, espérate Porque ahora Es cuando viene esta mierda Que no me gusta nada A ver, vamos a ver Que mierda No hay por ahí Los fideos estos de... World Raid estos girados Hola No ¡Oh! Vale, lo he cogido Lo he cogido la primera Vale, 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 vale Me lo he pasado la primera Sí, señor Con lo mal que se me dan esas mierdas Eh... ¿El qué? ¿Eh? ¿Qué quieres hacer? Pues llegar Básicamente ¿Pero qué hace? Es que no puedo No, mierda No me salta cuando quiero ¿Y cuando no quieres? ¿Ahora? Y me caigo Y me ennuco Pues nada Y se ennuco No, tío Me voy a caer Qué asco me da esto Sí, tío A mí también Vamos, vamos Joder, es que me... Vale... 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 Esto es... Por aquí Poder otra vez Ala, ala, ala Qué guapo esto Hay que bajar Por una barra de frenos, tío Qué guapo Yo no... Yo no paso de aquí, eh Ya lo digo ¿Pero en qué punto estás? Aquí me queda la... En la furgoneta ¿En serio? Oh... He pasado, he pasado No, 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 no Va para abajo, no, no Ufff Bien, bien Vale... Oh, vale Perfecto Joder, se ha pillado esto Menos mal No puedo con esto, eh Vale, por aquí Vale, de momento... Eh... ¿Tú dónde estás? ¿En qué punto? Es una rampa Naranjas Hola A ver... Ah, vale Ufff Casi le cago Vale, vale No estás muy lejos de mí En realidad Vale, tengo un problema Y es que... Ah, vale, es por aquí Ah... En serio, tío Y... Vámonos, sí señor Madre mía, no... Me gustaría pasando todo del tirón Sí, sí, lo haces bien Salvo porque me acabo de reventar Contra la portería Tú pásatelo bien ahí Rápido y veloz Rápido y veloz Rápido y veloz Yo estoy aquí hablando con la furgoneta ¿Algo? Vale Vale, vale, vale Aquí ya... Esto ya mola más Esto ya me plantea alguna dificultad Aunque en verdad... Vale, sí, me acabo de hostiar No puedo conmivir Pero si en verdad... Dejar esto no tiene nada, eh También te lo digo O sea... Sí, sí Buah... No tiene nada Todo lo que tiene... Dejar no tiene nada Si en cuatro minutos Llevo ya más de la mitad La carrera pasada... Tu vacila las carreras Que luego ya verás Y de momento esto sigue igual, eh O sea... Pero si es que no salta Vale... Que no puedo de verdad con esto, eh Si es que no me salta Vale... Si has jugado niveles Intramedales difíciles Del juego ese... Psicodélico... Geometridad Ese... Ya, tío, pero es que esto no salta Si me saltas la bici cuando quiero... No puedo de verdad con esto, eh Es que la bici lleva un pequeño retraso Al saltar Hasta el momento que le des Pues nada, hijo Aquí estoy Vale... Si... Pero es que retraso grande Si, si Que buena, por favor... No, tengo que hacer otro, enserio No me lo creo Cuanto wallrate estos hay que hacer, dios mío Vale... Vale... Súbete... Vale, perfecto, primer wall... Nooo, tío, no se me sube esto Espérate Vamos... Hostia Vale... Lo tenemos ¿Cómo vais por ahí? Bien... Vale, ahí vamos Sí que se le ha funcionado a un flock, en serio Pero si es que no paso de los contenedores Me paso de los contenedores Me paso de los contenedores Sí, sí, sí Pero es que no salta, de verdad Que no... Yo esto no lo hago... Piloto bien, eh Dame una moto Dame una moto, por favor Vale, a ver, a ver, a ver Dios santo, tío Vale... Pues yo, tío, no me lo estoy creyendo Que todos los wallrays estos Que siempre se me dan horriblemente mal Pero horrible, de verdad Me los estoy pasando todos a la primera O sea, los tres wallrays que hay De... O sea, guardia que yo le digo así De fideo pero en curva Me los estoy pasando los tres a la primera, tío Llamados aritos de cebolla por mí Eso, aritos de cebolla Pues eso, estoy flipando mucho, eh En serio Ya está, es que me quedan dos puntos Muy bien Ahí, ahí, completa, completa Alejo Si termina, por favor Sácame de este sufrimiento Madre mía, ni que llevas aquí en medio Ahora has flogado sufriendo, tío Es una por favor Acabo con este sufrimiento Por favor, acaba con este sufrimiento Por favor, acaba con este sufrimiento, Dios mío Matadme, por favor Pero si es que no me estás tomando quiero O sea, y ahora esto vuela, perfecto Madre mía, que caidita más guapa Increíble Solo pido esto Y señoras y señores ¿Dónde está la meta? Que no lo sé No lo sé Vale, espérate Que me acabo de pasar de largo Un momento ¡Oh! Me la ha dado Si he entrado a tomar por culo ¡Vámonos, sí señor! Así que bueno Ha quedado demostrado Que es el puto En serio flogar, tío ¡Pero para que no saltan ahí! Escúchame Para saltar No le des en plan click Y ya está Vale, o sea Manténlo pulsado Y suéltalo cuando quieras que salte Esto Si ahí sí salta por aquí, ¿no? Vale Manténlo pulsado A ver Est greetings Vamos a ver el stratus Ah, vale Estatus y están los fideos Vale, perfecto Va para el rato Vamo! Me mow manera todo Vale, cuidado, cuidado Ahí estamos ¡Bien! ¡Rápido, rápido! ¡Fuerte, fuerte! ¡Salta! ¡Me ha dicho muy tarde! Vale, ahí tienes que saltar Bueno, ya estoy feliz, tío Vale Y... ahí lo llevas ¿Te lo ha dado, no? Si no me equivoco Sí, sí, yo lo que sé ¡Bien! ¡Venga, vamos! ¡Estoy contento! Venga, que hoy aprendes a hacer parkurs ¡Venga! ¡Ojo, ojo! ¡Uy, uy! ¡Ojo! ¡Lo llamaban pulso de acero! ¡No, por ahí no es! ¡Ala, ala, ala! ¡Que me he equivocado! ¡Aaah! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, que salvada! ¡Qué crack, eh! ¡Madre mía, madre mía! ¿A ti no te llaman pulso del relojero? ¡A la mierda, el pulso del relojero! Gracias, Rubén, yo con ese apoyo, pero no ¡Toga! Vale, a ver, Stratus, si se ha pasado esos fideos Los halos de cebolla Estos son jodidos, tío Ah, vale, sí, sí Ah, bueno, Stratus está a punto de terminar ya Vale, a ver Voy a observar a Flogar, entonces ¡Alala! A ti no te queda nada difícil ya Ya, ya lo sé ¡Ojo, ojo! ¡Qué nervios de acero, chaval! Vale, ahí está ¡Uh! Pues como ese, tienes que hacer dos más Ah, vale, gracias ¡Derecha! ¡Derecha! Vale, bueno, no está mal, no está mal No está mal, has pasado un fideo Para no saber de parkour, es un primer paso Hay que decir que yo creo que es la primera carrera que hago de BMX ¿En serio? ¿En serio? Te lo juro ¡Derecha! Ahí está ¡Oh! Es que has visto, es que ahí engaña, parece que es recto, pero eso es a la derecha ¡Bien! A mí también me ha engañado ahí ¿Y ahora qué hay que hacer aquí? ¡Ea! ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Y lo salva! ¿Qué dices, chaval? ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Oh! ¡Brrr! ¡Brrr! ¡Iba sin la fuerza! ¡Iba sin la fuerza! ¡Qué lamentable hacía eso! Que la fuerza te acompañe Pero tío, ¿por qué? Pero hazlo lento, cabrón Pero es que... No, hay que ir por la barra Tienes que coger la barra, tío ¡Le he pillado ya! ¡Uepa! A ver... A ver... Where is... Slow down En esa... ¡Ojo! Uy, vale, vale, vale ¡Ah, vale! ¡No, NF! ¡Nefazo! ¡Chaternero ya! ¡Pum! Ahí llevo un nefazo Tienes que saltar ahí, tienes que saltar ¡Ojo, ojo! ¡Hasta luego! ¡Venga! ¡La meta! Y... ¡Pafuera! No estaba ahí, en verdad Bueno, pero la tenías cerca, eh No, no, que va, que va Si aún le quedaban hacer los dos Los dos a los de cebollacos ¡Ah, vale, vale! Que lo he visto ahí Te he quedado toda la carrera, al lado Claro, claro, claro Gracias Por favor, puede borrar esta parte Y... Todo el nf ahí que se ha marcado ¡Sí, señor! ¡Bravo! ¡Bravo, gracias, chicos! ¡Muy bien, vlogger! ¡Es un placer! ¡Grande! Buen estreno, tío Ha sido un placer participar en esta carrera Buen estreno en un parkour, sí, señor Con un grandioso NF Gracias Eso es de la hostia Y yo ganando, como no Un no-flogger me he llevado Un no-flogger ¡Muy bien!